buenas tardes queridos amigos y amigas aquí estamos de nuevo con mucha ilusión con muchas ganas este vídeo es muy emocionante para mí porque sin duda alguna es el juguete que más con el que más jugué con el que más horas dediqué en mi etapa de la vida de jugar después de tener juguetes y jugar con los juguetes tener tengo ahora pero jugar para lo que estaban hechos este es el juguete por excelencia creo que para mí y para toda mi generación los soldaditos los soldaditos de plástico los soldaditos plástico que valían en los puestos de los kioscos la peseta no había más caro un caja de fuertes más caras más baratas y todos niños podía tener soldaditos no era un juguete exclusivo de de familias ricas o familias con más dinero es lo bueno que tenía evidentemente si eran pintados y se valían más caros y eran monocromo valía más barato con más acabado menos pero a nosotros nos habéis igual de chicos nos da igual que estuvieran más pintado menos pintado nos encantaba nos encantaba si nos daba coraje que estuvieran distintos tamaños me gustaría que más o menos fueran todos colocando el mismo tamaño después lo ponían el fuerte y salía uno arriba otro trabajo eso no me ha gustado pero por lo demás entonces yo os presento hoy un fuerte de comansi que se llama forfe de este visarán tengo varios fuertes me gustaría hacer una serie de vídeos enseñando los distintos fuertes no sólo de comansi sino de otras marcas y lo que otro puerto con fuertes y acabamos de fuerte de comansi o como estoy haciendo que cada dos o tres meses pues vuelvo a la temática del fuerte le voy a ir picoteando y vamos cambiando de temática lo que si tenéis alguna opinión nada más que tenéis que poner un comentario pues venga vamos vamos a ver este pedazo de caja al final la caja grande es que no puedo recogerla y lo que pesa vamos a hablar de la historia del fuerte vamos a hablar un poquito de la historia de los fuertes de comansi vamos a ver en las dos etapas en las que yo los divido y os voy a explicar por qué pero viendo el fuerte mejor vale explicar las cosas con imágenes que yo aquí sentado aquí delante de huestras me da y os meto un rollo patatero venga vamos que estoy desando a abrirlo bien aquí estamos ya vamos a volcarlo despacito el dibujo es de un artista que hacía casi todas las cajas de comansi se llamaba vicente badalona vicente badalona esta caja está un poquito el dibujo está un poquito borroso un poquito borroso pero me ha decidido a comprarlo primero porque la caja está nueva esta nueva nueva de cipoco general de caballería el dibujo mayor josh croc del séptimo de regimiento de caballería que se nos ponía que ponemos pelo de punta nada más que de recordarlo no estábamos veíamos todas las películas del oeste americanas y mira el banderín del séptimo de caballería la bandera americana y entrando en el fuerte pues una una escuadrón de caballería del séptimo aquí hay un jefe indio oficial el dibujo es una maravilla dibujo una maravilla el otro canto del lateral viene un indio que podría ser perfectamente toro sentado aquí viene comansi la referencia del fuerte el 128 y aquí viene un texto en francés y esto le congelado la antigua para niños de mayor de 36 meses perfecto en el otro lado es lo mismo y si nos damos la buscamos la otra en el otro lateral pues nos viene prácticamente lo mismo vale venga pues vamos a abrirlo que estoy ya atacadito de los negros vamos a abrir esta pedazo de caja chan 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 viera aquí está el fuerte el fuerte está como os decía el fuerte está nuevo el fuerte está hasta con las gomas originales los soldados vienen con sus digamos con sus enganches sin romper y sin salirse vienen con sus soldaditos este es el único fuerte de todos los que hizo comansi que trae dos torres de vigilancia normalmente la mayoría trae uno solo este traía dos está la puerta y trae su cantina mira su cantina con sus puertas correderas es digo abatibles se abren y se cierran su hamaca el post office y ahora lo vamos a montar vamos a poner la puerta o poner las torretas y lo vamos a ver en condiciones ahora os voy a explicar los dos materiales de lo que está hecho fuerte y vamos a buscar y yo voy a vamos a ver como yo los diferencio pero se vamos para un poquito que necesito las dos manos para sacarlo de su caja viene en su caja de cartón perfectamente protegida y trae una base de madera con una lámina forrada con una lámina de dibujo dibujada bien ya estaba aquí ya está montado fuerte en la lampalizada es de madera en la madera hecha de madera y el interior pues está hecho en plástico la casa la cantina perfectamente decorado todo con sus carteles aquí hay un establo muy bonito las torres son de plástico la bandera es como de papel no llega a ser tela antiguamente eran de tela y ahí está entonces en qué año lo podemos datar pues mira yo divido los fuertes en dos en dos periodos y el corte digamos el punto de inflexión es 1981 porque porque en 1981 es cuando salió una ley de protección del menor de los niños del juguete en el que se prohibía las construcciones con como diría yo con con puntas que pusieran cortantes por eso el fuerte este este es de pasado del 81 yo lo voy a decir porque mira el el final de las maderas están totalmente a roma ya ya no acaban en punta después lo siguiente es que los fuertes al principio cuando empezaron a los años 60 se montaban con clavos y con grapas y eso se prohibió también entonces si os fijáis la junta lo que se pone son como unos unos taquitos de madera a ver lo veis unos taquitos que son de plástico esto lo que me hace a mí decir que este fuerte es de más o sea más más tarde del 1981 que es cuando ya prohibieron todo eso y después conforme va pasando el tiempo van sustituyendo la madera por el plástico y ya incluso la dentalizada deja de ser de madera es todo plástico vale entonces este es pasado 81 pero todavía no es de los más modernos que es todo plástico conserva todavía la madera y después la base la base que trae la base de madera y el último los últimos ford federal ya venían con una base de plástico por lo tanto este desde a finales de los 80 o primero de los 90 trae la base de madera y con una lámina con un dibujo perfecto bien pues esto era pura pura diversión veía uno la película del oeste y después se hartaba de jugar trae su a ver si lo vemos por aquí vamos a dar la vuelta y trae ahora si ve su cerrojo para abrir la puerta esta está la puerta en sí es de madera pero el marco es de plástico imitando la madera el marco es de plástico este marco es completamente de plástico este es el ford federal uno de los más grandes ya os digo que tiene dos torres que es de los pocos fuertes creo que el único fuerte de comansi que traía dos torres del día viene con sus soldaditos tras como tal y como ven recién de fábrica es que ni sea ni sea ni se ha jugado con sus espiches estos son de escala más chiquititos los hay más grandes de nueve centímetros y estos son más pequeñitos mira qué bonito vamos a la oficina del mayor con su puerta otra hamaca y ahí el doctor entonces tenemos el office mayor en la oficina del mayor tenemos en la casa de la clínica del doctor la cantina tenemos por aquí con armory una almería post office y aquí parece que es como una especie de cárcel no hay la ventana con una reja y en este lado el establo con los para guardar los caballos y entra en un arrebatero sus castos típico 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 y los soldaditos de plástico ya os digo en este caso ya la pintura a partir del 81 también se prohíbe la pintura que lleve plomo por lo tanto se muchos soldaditos se descartan hay que hacer nuevos moldes y soldaditos ya con otro tipo de plástico y otro tipo de pintura mira qué bonito el fuerte for federal pues con estos fuertes jugábamos todo 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 con los muñequitos de plástico hasta que llegaron los command boy y mirad es que como antes lo hizo bien creo un muñequito articulado para competir con el gambol y con playmobil con una medida más o menos parecida a los soldaditos que he tenido de plástico fijos digamos que pasa porque esto es plástico también pero esta es la diferencia que este es articulado este pues se movía las piezas la cintura los brazos todo y este era fijo podrías ponerle lo que tú quisieras las manos armas espadas de fusil y pues venía mira cómo queda es que la escala es perfecta la escala para basarse un niño de soldado fijo a soldado articulado lo tenía claro para un argan boy esto era grandísimo para un playmobil también era grande pero es que para los command boy le venía de escándalo de escándalo y bueno pues a ver si puedo ponerlo porque está el soldado aquí fijo mirad mirad cómo queda es que queda perfecto es que lo hizo muy bien y bueno yo entré en esa movida es decir terminé con los fijos y empecé con los command boy porque porque es que tenía casi todos los complementos de command si los tenía todos entonces todo me valía y bueno la diversión pues fue el doble o el triple porque ya los articulados lo contaba a caballo lo descargaba no ponía para cada carrera bueno un disfrute tremendo vale pues este es el ford federal ya os digo datado de mediados de los 80 primero de los 90 y la caja como decía antes espectacular mirad yo aparte de fuertes coleccionan también los soldaditos de plástico los soldaditos de plástico y os voy a decir como los guardo mira yo guardo mis soldaditos de plástico en un maletín porque evidentemente yo ya con mis soldaditos de plástico pues deje de jugar en el suelo pero disfruto viéndolo vamos a mirar y que lo que hago pues tengo láminas de fan y lo que le hago es que le pongo una costurita un puntito aquí de hilo y los dejo fios y entonces voy poniendo mis láminas como los tengo y los tengo súper conserva porque el problema de estos soldaditos que con el uso con cogiendo con la mano arriba para abajo lo meten en una bolsa donde tiene una caja van descascarillando la pintura era perdiendo la pintura estos son mis soldaditos hombre evidentemente este estos muñecos son mucho más grandes que los que hay vía distintos medidas que es lo que me daba coraje que estaba jugando con unos soldaditos y tenía de distintos tamaños y no era muy real pero bueno como se hizo de distintas medidas todos tienen si os fijáis el boquetito en el centro en la base porque era por donde se enganchaba mirad lo veis como están enganchados por un pivotito rojo pues por eso tienen un boquete en la base eso es típico de los muñequitos de comansi si quitamos esto pues tenemos aquí la otra base que tengo los vaqueros no tengo muchos y tengo algunos que están por tengo que ponerlos todavía no tengo muchos vaqueros los vaqueros y tengo algunos indios aquí e intento que se conserven para que no vean como van perdiendo un poquito la pintura están todos cocidos tiene aquí un hilo y un hilo por detrás entonces pues tan fijo estos estos están sueltos todavía no le tengo que poner un puntito de hilo pues esto así es como son conservo yo mi soldaditos de plástico en este caso de comansi en este caso son de comansi y bueno pues si tenéis si tenéis estos soldaditos los tenía metido en una bolsa con eso pues mira coge un poquito de fuan puede ser blanco puede ser negra me gusta más negro porque contrasta más este está ni el boom está bien este salió al final ya de los 90 a 2000 un tamaño incluso más grande todavía por lo podéis en fan lo podéis conservar muchísimo mejor bueno conforme vaya enseñando fuertes en esta serie os enseñaré algunas otras referencias de comansi mira también tengo de montaples el fuerte que es precioso no lo saco porque después lo monto y no tengo donde exponerlo si tuviera una vitrina un hueco en una vitrina lo pondría pero si no y este me gustan los montaples de la temática del oeste atrás con la inteligencia bueno pues ya lo que comentaba comansi el primer fuerte que hizo for 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 civil for civil y eso fue en 1957 y todavía no estaba reconstruyó ni comansi o sea era un antes de constituirse comansi después empezado pues un montón de referencia con distintos tamaños más o menos eran todos parecidos si es verdad que los primeros fuertes eran todo de madera tanto las casas como la como en las puertas todo de madera y conforme fue pasando el tiempo se fueron sustituyendo la madera por plástico y cada vez venía el fuerte con más objetos de plástico hasta hasta que ya al final todo era plástico todo era plástico antes del 81 los puntos de las púas digamos las puntas de la madera eran muy afiladas había grapas había tornillos había clavos eso se oxidaba pero tienes ahora mismo tiene su encanto tener un fuerte de ese tipo y totalmente estaba totalmente prohibido antiguamente a partir del 81 entonces si encontráis un fuerte de madera con clavo sabéis que es de antes del 81 si encontráis un fuerte con en vez de clavo con espiches de plástico como estos está claro que es mirad que los soportes estos son estos plásticos estos plásticos hay mucho plástico cada vez el plástico y va agarrando terreno y va agarrando terreno hasta que al final desbancó a la madera este está todavía en el ecuador entre plástico y madera pues nada que más así os recomiendo si vayamente en este mundo que consigáis este libro el libro de comansi de juan hermida aquí viene detallado toda la historia de comansi y por supuesto lo que nos interesa a los distintos fuertes todo este americano esto es una maravilla este libro es espectacular espectacular pues también todos los soldaditos y aquí también viene un apartado único y exclusivamente del fuerte de comansi aquí vemos la publicidad de los chiquillos con los fuertes casi todos tienen la misma estructura es parte de un cuadrado un rectángulo con algunas casetas y la torre y vivan con distintos nombres ya te digo este es el primero el primer fuerte que se hizo fort exil lo hizo un chaval con 19 años en 1957 fort exil y tenía pues todo la de madera hasta la tabla la base era de madera después se hizo el fort sud y el primer fuerte considerado ya propio de comansi como empresa fue ford apache porque se ford si lo hizo un artesano carpintero y se le ofreció a la empresa para que ellos lo distribuyeron y ya ford 14 perdón 14 fue el primer fuerte que se hizo de manera estructurada ya con todas las piezas de una manera mecánica ya no artesanal porque estos artesanales había mucha diferencia entre un fuerte y otro era como había cogido la medida en ese momento el material de donde venía ya no ya a partir de fortín ya empezó a hacerse todas los fuertes iguales las cajas como yo decía las decoraba este hombre que hemos dicho hace vicente badalona y las cajas pues es que la caja es tan bonito como lo de dentro el dibujo forlar me hizo muchísimos tipos de fuentes vale pues yo voy a enseñar a los que tengo poquito a poquito está la caja que estamos viendo las porfederas aquí está el fuerte si veis el mismo con tres casas las tres casetas y las dos torres aquí está también porfederas el indio la puerta vale los mismos las mismas los mismos sitios entonces este por ejemplo que estamos viendo pone que es de 1974 y aquí más forring tintín había fuertes en forma de maletines había que muchísimo mira aquí todos los nombres que había 14 for federal for lara me forring tintín for apache for arizona for randall y for mira este ya de los últimos for gran esto ya son casi todos for federal esta cajita también muy bonita bueno y el famoso cartel del fuertes del oeste con el jinete que a caballo que fue un icono para la marca comancy la siguiente representaba pues todos los objetos del oeste bueno pues con esto me despido amigos empezamos una nueva serie los fuertes de comancy o de cualquier otra vamos los fuertes del oeste espero que os guste espero que os disfrutéis mucho y tengáis muchísimos recuerdos con estos vídeos como los que estoy teniendo yo que se me hace hace un nudo la garganta de acordarme de lo que yo jugaba con estos fuertes espero que os haya gustado nos vemos adiós ah uy uy que se me olvida que hacemos la semana que viene madre mía la semana que viene vamos a hablar de una marca de cochecitos chiquititos metálicos actuales bueno la empresa empezó en 1963 creo que están muy actuales no son pero que se siguen fabricando qué marca es aquí la veis la habéis visto muchas veces vamos a hablar de mayores y hoy enseñar los gif pack los gif pack de mayores que son unas cajas regalos que es la traducción caja regalos de cochecitos metálicos en miniatura pues eso será el próximo semana adiós amigos adiós adiós